Global 3000 visita hogares en todo el mundo, hoy en la India. Bienvenidos a Velas, mi pueblo. Me llamo Sumeda Yoshi y me alegro mucho de recibirlos en mi casa. Todo esto son cosas para cocinar, por ejemplo, el arroz, los maníes o los granos de mostaza. Aquí cocino, en este horno. Y la calabaza es de nuestro huerto. Con esto muelo el arroz. Cuando mueles el arroz tú mismo, es más nutritivo y el sabor es mejor. Cuando lo llevábamos al molino, a veces volvía sucio y por eso ahora lo hacemos todo en casa. Usamos excrementos de vaca para hacer fuego. Lo mezclamos con paja y fibra de coco. Luego hacemos con él unos ladrillos pequeños. Los dejamos secar y los empleamos cuando nos hacen falta. Lo que sobra nos sirve de abono para los cocoteros. Este es mi marido, Santos Yoshi. Le encanta columpiarse desde que era un niño. Le gusta sentir la brisa. Su abuela y su madre también se sentaban en este columpio. A veces incluso lo utilizan los turistas. A todo el mundo le gusta columpiarse. Si dejamos entrar a los dioses a la casa, tenemos paz. Y si rezamos aquí y nos escuchan, tenemos su bendición en casa. Y somos felices y nos sentimos bien. Fue muy lindo que vinieran aquí. Regresen cuando quieran. Adiós. Gracias. 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 Gracias.